Oni Express Esta clasificación es seleccionada como T Para adolescentes porque hay violencia animada Y demás cosas, esto es cierto Y los ganadores no comen carne Y hola a todos gente Maravillosa de Youtube Sean bienvenidos al por fin La primera parte de nada más y menos Que Scott Greening vs The World Again Le dejaría la intro Pero, 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 pero eso ya la vieron en el prólogo Que dejaré en el prólogo O creo que borré el prólogo Lamento haber borrado el prólogo Pero en fin, sean todos bienvenidos a mi nuevo Let's Play Scott Greening vs The World The Game, amo este Juego, y todo esto es Posible señores y señores, todo esto es Posible gracias a nada más y menos que un niño de 13 Años, un niño De 13 años hizo esto Posible, pero como, porque, que Carajo, por cierto Hay varias cosas que quiero mencionar, pero bueno El transcurso del episodio va a ser bastante largo Me gustaría ponerlo La dificultad, algo difícil Pero creo que por méritos del Let's Play Voy a ponerlo en normal Ya que es como que normal Fácil y demás Muy bien Los personajes Aquí en este juego Es Scott Wallace Nice Ramona Coño, es Tim No me acuerdo mucho el nombre de este personaje Bueno, Tim Básicamente Para los que no hayan conocido Scott Pilgrim Les estaré más informando O sea, si están viendo este El episodio y no saben que es Scott Pilgrim Les informaré mejor Pero bueno Vamos a coger Scott Clásico Con su ropa clásica Como pueden ver Ya está disponible Nivel 2 Y esto es debido a que había Una prueba que hice Desafortunadamente Al final del video El action Le pegó la reputa gana De cerrarse Y el video Estaba totalmente corrupto No se podía hacer nada Hay muchas cosas de que hablar Y mucho, mucho que hacer Así que vamos a empezar El primer nivel del juego Algo que es genial de este juego Que todas las cinemáticas Y en todo en general Se mantienen exactamente igual Así que puedes repetir los juegos Como cuantas veces Quien ha Un nevado en Toronto No hay que gastar de más Tengo dos de vida Como pueden ver Tengo solamente dos de vida Porque Porque me siento bastante jodido Lo bueno es que Puedo pegar bastante duro Y demás Ok Empecemos con lo obvio ¿Qué es Scott Pilgrim? Scott Pilgrim Es una novela visual Sanzada en el año 2002 Si más no me equivoco Que por el autor Brian O'Malley ¿De qué trata Scott Pilgrim vs The World? Es una serie de novelas gráficas Bueno, son seis volúmen ¿Verdad? Que básicamente cuentan La historia de Scott Pilgrim Que es el protagonista Con quien estamos hablando Y el que tiene una banda Y básicamente Es un canadiense Común y corriente Porque algo de destacar Es que esto es Un juego creado por Todo este Scott Pilgrim Es creado por un japonés Así que no les sorprenda Que haya muchas referencias A Toronto A la cultura canadiense En general Y muchas cosas en general ¿De qué va la trama de Scott Pilgrim? Scott Pilgrim es un joven de 23 años Que básicamente Tiene una banda Con sus amigos Kim y Steve Y Knife Y Kim Que básicamente Es el bajista Scott es el bajista De esa banda Y bueno Él de repente Empieza a salir Con una chica de secundario Que es Knife Pero por alguna razón Y aparente Como que Scott Pilgrim Llega a conocer A Ramona Flowers La chica de sus sueños Y bueno Básicamente Para llegar a ser El novio de Ramona Scott tendrá que vencer A ex Sus siete ex malvados Y Poder así Tener el corazón De Ramona Flowers Es Una historia Bastante 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 Como que ligera Como que tú no la esperas Es bastante sencilla Bastante tal Lo que hace Scott Pilgrim Diferente A lo demás Novelas visuales Y demás Yo diría que yo Es la insana cantidad De referencias A la cultura pop Que tiene Scott Pilgrim Ya que su creador Brian O'Malley Es un gran fanático De los videojuegos De la cultura pop De la música Del anime Todo Entonces Scott Pilgrim Diría que es El primer shonen Como que El primer intento De un shonen Un shonen canadiense Con el estilo Artístico propio Yudo Malley Es por eso Que tal vez Los ojos Sean como tipo anime Y tengan Esa pareja Este anime Como que Scott Pilgrim Básicamente Tiene un área De que Hay que vencer Villanos Como un tipo De videojuego Y todo Todo Genial De verdad Es que Muy bueno Si tienen la oportunidad Por favor Llegan la novela La novela Se puede encontrar Muy fácilmente Ya por internet Pero como yo No Yo no Promeo La opinión A ti Día Como no Si es posible Que comprense El tomo Que suele salir Algo barato No suele salir Tan caro Honestamente Y la verdad Es que vale Mucho la pena De verdad Que vale Totalmente la pena Es una muy buena Historia Y demás Ok Ya habiendo Hablando Hablado un poco De la trama De Scott Pilgrim Es obvio Que tengo que hablar Del juego El juego Es uno De los mejores Juegos Sino el mejor Juego licenciado Que ha sacado En la época En general En general Me encanta Este juego ¿Por qué razón Me encanta Tanto este juego? Por cierto Me encanta La referencia Ahí al apartamento 3.16 14.16 Perdón Perdón por los gases Pero básicamente Adoro Scott Pilgrim vs. The World Away El estilo de juego Es un beat'em up Básicamente Como lo dicen en México Tú contra el barrio Y wow Wow De verdad Es que es un grandioso juego Y hay tanta historia Que tengo que contar Respecto a ese juego Que de verdad El video se me va a quedar corto Así que la siguiente parte Va a ser Básicamente me voy a dedicar Cómo es que la historia Desarrolló este juego Porque algo que aprendí Recientemente Fue cómo fue desarrollado Este juego Y básicamente Cómo fue una idea Para los creadores Crear este juego Porque nadie le tenía fe Y fue sacado Uno de los mejores juegos Pero qué puedo descacar De este juego De verdad Es que no es perfecto Mira yo creo Aquí perdí una vida Eh Sorry Pero no sorry Eh Aquí perdí una vida Porque mira Justo cuando iba a subir de nivel Qué desgraciado Si hubiese pegado Un nivel más Hubiese subido de nivel Sí porque cuando subes de nivel En este juego Este Eh Con subes de nivel En este juego Llegas a Llegas a Este Ay pero coño Pinche Los enemigos Imagínense cómo me están Como yo no soy muy bueno En los vienen Y miren cómo me están dando Eh Me está costando Pero coño Puto Ya está Tengo que concentrarme Pero tengo que continuar Un poco más Entonces Básicamente El juego Es muy Pero muy Pero muy Lleno A la referencia Y es básicamente La viva referencia Del cómic Porque a diferencia Ustedes saben que obviamente Me he hablado con la película Tengo que hablar de la película Un poquito más adelante Pero ahorita me quiero enfocarme En el cómic Y en el juego Porque es donde se basa El juego no se basa En la película Se basa en el cómic ¿Por qué digo esto? Porque hay varias escenas Y varias peleas Contra jefes Que son sacados De los cómics Y en la película No Solamente por decirles Un ejemplo Que no les puedo decir Sino hasta mucho más adelante El cómic Es mucho más complejo A mí me encanta La película No quiero decir Que la película Sea una mierda Ni nada por el estilo No quiero llegar A que ustedes Lleguen a esa conclusión Básicamente El juego Es genial Me encanta Todo lo de Scott Pilgrim Me encanta ¿Por qué? Porque yo siento Que hay una carisma En la película Que llega a sobresalir Por sí misma Y es algo que me encanta Es algo que no puedo describir Entonces ¿Por qué este juego Es tan bueno? ¿Por qué digo Que este juego Dice el señor Es tan bueno? Aunque yo no soy Tan bueno En los beat'n'ups Realmente este es El único beat'n'ups Que he jugado En toda mi vida ¿Y por qué digo tanto? Literalmente Cuando vi el juego En el 2010 Quise jugarlo de una Quise jugarlo Quise probarlo Pero desafortunadamente Yo no poseía Un juego de Play 3 Aquí es donde vamos a contar Básicamente la historia De cómo llegó a ser El Splay Este es el Splay Básicamente En el 2010 Salió este juego Estaba en la Play Store Y en la Xbox Store Por allá En el lejano año Ya de 2010 Una década atrás Este juego ya tiene 10 años Sí Tiene 10 años E incluso creo que este juego Llegó a salir un poquito antes Que la película Una semana después No puedo confirmarlo Ojalá pueda Mi yo del futuro Saber eso Y ponerlo en referencia Si este juego llegó a salir Primero que la película O no Pero en palabras sencillas Por cierto Llegó el internet Que maravilla Que maravilla Tengo que hacer algo primero De hecho Mientras carga Para recordarme Si lo sé Es un poco Es un poco obvio Pero es para recordarme Poder tan sincronizarme Con el internet Si porque estoy grabando esto Cuando no hay internet Entonces lo hago porque Ah no Los sarditos La moneda Si aquí donde estoy Mira la referencia Me pregunto Que está haciendo referencia Ahorita en estos momentos El juego Muchísimo en la playstation De un amigo Hasta que eventualmente El como que ya Desistar de ese juego Porque no me gusta Es muy infantil Entonces no Como era su play Claro Era su play Entonces no podía hacer nada Y bueno Eventualmente Pasaron los años Y yo no podía Jugar Scott Pilgrim Ya Ay hijo de puta Me pegó por atrás Entonces yo no podía Pude jugar a Scott Pilgrim Como más Pero no fue Sino hasta una oportunidad En 2014 Donde pude una vez Comprar el juego Porque me habían regalado Una play store Y no pude Porque la play de mi amigo Donde jugaba el juego Estaba dañado Estaba totalmente dañado Y por lo tanto No pude Comprar El juego Entonces Llegaron los años Y llegó el trágico año De 2016 2017 Si más no me equivoco Fue el año En que Scott Pilgrim Fue retirado De las tiendas De Xbox 360 Y de Xbox 360 Y de la play store Haciéndolo Hasta la fecha Un juego perdido Tú técnicamente Es imposible Que puedas Y este juego De manera legal Al día de hoy Ven este 11 de junio Del año 2020 Es imposible Jugar este juego De manera legal Es por eso Que los fans De Scott Pilgrim Han rogado Han pedido Con toda su alma De que Por favor Ubisoft Se ponga las pilas Porque Ubisoft Es la publicidadora Del juego Y la desarrolladora También Que por favor Vamos a una tienda Por cierto Pero ya les explicaré Un poquito La tienda Ponga este juego En Steam De verdad Es necesario Que pongan Este juego En Steam Porque de verdad Es genial Es muy 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 Buen juego De verdad Muchas de la gente Piden Piden Que se ponga Este juego En Steam La única razón Es porque Tiene un muy buen Multiplayer Se puede explotar El multiplayer Online Porque este juego Tiene multiplayer Y demás Entonces ¿Por qué? ¿Por qué quieren Que este juego Tanto Quiere Este en Steam? Y yo creo Que es por el legado Porque esta Hasta el día de hoy Y Concuerdo mi opinión Porque desafortunadamente Este juego Salió solamente digital Es por eso Que no existen Copias físicas De este juego Al igual que El otro ejemplo Que se me viene En la mente Es Los juegos De Ace Attorney Los juegos De 3DS De Ace Attorney Bueno Justice si salió En formato físico Si mal no equivoco Pero Dual Destiny Que fue el primer juego De Ace Attorney También salió Solamente Para visitar Haciendo que Si eventualmente Se retira La eShop Que Nintendo Ese juego Es técnicamente Imposible de jugar Bueno Mentira Salió en la Play Store Recientemente Y bueno No tan recientemente Como que Relativamente Reciente Entonces Es posible También ahí Jugarlo Entonces Bueno No es el mejor caso Pero Scott Pilgrim No pasa eso En Scott Pilgrim Mira Puedo comprar Este Como estudiar Si Esta 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 Si Genial Más experiencia Y más fuerza Si quiero Quiero más fuerza Genial Level up Y bueno Ya soy pobre Ya les explicaré Más mejor Que hacen cada cosa Mira Ya tengo Muy nuevos Movimientos Genial Básicamente Creo que este Movimiento Si mal no Es poder agarrar A un enemigo No agarrar A un enemigo Como tal Es como Agarrarlo Y mandarlo Un poco lejos Es como Si fuera El grab De Super Smash Bros Básicamente Para que ustedes Me entiendan Es el grab 2018 Oficialmente Fue sacado A la luz El emulador De Playstation 3 Y con eso El CIA También es posible Es aquella Play 3 Y jugarlo De esto De manera Ilegal Pero eventualmente Llegó la emulación Y ustedes saben Que la emulación No es ilegal Por lo tanto Es técnicamente Posible Pasar Jugar Scott Pilgrim En la PC ¿Cuál es el pequeño Inconveniente? Este juego No demanda mucho Este juego Pesa Solamente 130 MB He visto juegos De 3DS Que pesan Muchísimo Más De que Eso genial Me encanta Que me Se me olvidó Por completamente A ver A ver ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Vienen acá Vienen para acá Vienen para acá Vienen para acá Ok Ya me vieron Los enemigos Bien Ya está Vamos a pegarle Y vamos a seguir hablando Porque bueno El tema está bastante interesante Gracias a la emulación Pudieron Hacer que Scott Pilgrim Regresara a PC En forma de emulación ¿Qué es lo malo? El juego No pide mucho Pero el emulador Si pide bastante Por lo tanto Es algo que no todas las consolas Y todas las computadoras Pueden jugar Solo unas computadoras Relativamente de gama alta Pueden llegar a emular Este juego Y es una verdadera lástima Porque de verdad Le tenía bastante fe A que de verdad Cualquier computadora Recurría a este juego Porque es un juego Que tú simplemente Dices que no requieren Ni un esfuerzo No quieren nada Entonces ¿Qué fue lo que pasó? Pues bueno Hasta que no saquen Un port de PC No va a seguir Estando en emulador Puede estar presente Puede seguir estando viviendo Puede seguir siendo jugado Por nuevos jugadores Y experimentar ese juego Este maravilloso juego Eso es lo bueno Es algo que no podemos negar Y de verdad Eso se agradece mucho Gracias al poder de la emulación Scott Pilgrim Sigue siendo vivo Pero tú Legalmente De este juego No lo puedes obtener Es un juego perdido Es un juego totalmente equivocado Ahora aquí es donde Entra parte de la historia Cómo pude yo JDC Master 9-7 Obtener y poder jugar Este juego Es muy sencillo Yo creo que en la descripción Si aquellos Quieren poder jugar Este Quieren poder Quieren jugar este juego Les dejo en la descripción Un gran tutorial Que me sirvió Que de verdad Estoy ananudado Con este tutorial ¿Por qué estoy tan ananudado Con este tutorial? Pues bastante simple El tutorial es de un niño De 13 años Y por muy mal Que pueda llegar a sonar Eso Es todo lo contrario A lo que tú piensas A la gran mayoría Porque Básicamente La comunidad De tutoriales Sabemos de que La gran mayoría Usan O loquendo O utilizan Oh genial Bastante dinero Dinero El poder del dinero Y son 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 dólares canadienses Y no sé si habían fijado Son dólares canadienses Porque obvio El juego ocurre en Canadá O sea Pero bueno Si ustedes saben Que la gran mayoría Ya sea tutoriales Y demás De loquendo O no sé En lo que sea Hoy hay una voz De loquendo Que realmente No explica muy bien El tutorial Indiferentemente De la edad O es una voz De un niño Un poco joven Y por lo tanto No le toma muy en serio Que digamos Al pobrecito Y también es porque No se sabe expresar Digo Está comenzando en YouTube Sus videos No son de la mejor calidad Y de verdad No es así Entonces yo cuando vi Este video Y escuché la voz del niño Realmente no le tenía Mucha esperanza Pero me cayó Es un video Muy bien explicativo De verdad Que te explica muy bien Cómo estilar el juego Y es un niño Que solamente tiene 13 años Bueno es un preadolescente Si te lo pones En términos de con dientes Y de verdad Yo estoy anonadado O sea Yo le dejé un comentario Todo de que Guayo Muchas felicidades Tiene bastante talento Y tiene bastante carisma Para poder llegar A ser un gran YouTuber Y solamente tiene 13 años O sea Que le queda un futuro Por delante Tiene muy buena edición Y de verdad Que estoy muy complejo Incluso recientemente Se tomó la molesta De aclarar todas las dudas Que la gente tenía Corriendo con este juego Por suerte Yo no tuve ningún problema A la hora de correr este juego Gracias a Dios Este Y Bueno Debería explicar todo eso Después Pero Joder Me hace un combo breaker Este desgraciado Soy pésimo Para Para En serio Y el hecho de que No me haya comprado Defensa También influye un poco De que me estén pegando Un poco en la madre Pero Ajá Yo pego en la madre No te olvides de eso Ok Viene esta parte Viene esta parte Ok Muy bien Voy a explicar un poquito El jefe Porque yo creo que Ya está un poquito De aventuras Y todo lo que Va relacionado a la película O mis opiniones del cómic O demás Lo vamos a dejar después Digo Hay muchas partes Que de verdad Valen la pena Pero ahorita Voy a concentrarme Un poco en el gameplay El primer ex novio De Ramona No me acuerdo Cómo se llama Porque es tan irrelevante Como su propio nombre Ok La pelea No es tan difícil Es la primera La pelea del juego Y la verdad Como yo estoy un poquito Sobre leveleado Se podría decir No me va a costar tanto De hecho No entré A la segunda fase De él Él normalmente Suele lanzar Dos hadas Dos ángeles más Que te pueden estar Pastillando en la batalla Pero bueno Ya lo vencimos Y no hay ninguna tontería Yey Si Scott Gana Y así terminamos El primer acto del juego Hay tantas referencias A los Hommits Hay tantas cosas Que de verdad Me encantaría Poder jugarlo todo Mira Aquí está Vencí casi 80 enemigos Obtuve mucha experiencia Y tengo 70 dólares Si tengo bastante dinero Muy bien Para explicarles Las cosas Ay pero que lindo Scott y Ramona Se venzan Y bueno Tristemente Slime Steel Es jugaría Que tenía otro nombre Y Kim Están Forever Alone Están de Sombrero Este juego Se puede jugar De cuatro jugadores Y demás Pero ya el gameplay Y todo lo que opino De los juegos Porque hay tantas cosas Que quiero mencionar No los puedo mencionar Pero vamos a hacer Una pequeña cosa Antes de que termine el video Primero Este es el segundo acto Y cada vez que terminamos Un acto Vamos desbloqueando Ya les dije Que como el video Se puse Se estaba corrupto El video estaba corrupto No pude mostrar Como que es lo que avanza Muy bien Ustedes pueden ir Cuando ustedes quieran Al distrito de compras Como pueden ver acá Como yo tengo 70 dólares Quiero mostrarle esto En el sentido De que mostrarle Todas las tiendas Puedo ir A la tienda Aquí Que si mal no me equivoco Es aquí donde están los nachos Puedo comprarme una quesadilla Para recuperar Algo de Por el día que tenía 70 dólares Pero creo que Creo que eso fue El dinero total que gané Entonces yo voy otra vez A la tienda A la tienda aquí Aquí también te pueden subir Oles stack Entonces mira Aquí bastante Gracias And the voice Música que contiene El empeño de espacio Bueno vamos a ver Vamos gracias Y bueno aquí te dice Que mira Tuve bolas Tuve bastante velocidad Y tuve experiencia Muy bien Vamos a explicar esto Un momentito Y por cierto Se pueden salir de la zona Muy bien Vamos a ver a status Esto es básicamente Un RPG Como pueden ver Tengo 8 de defensa WP significa Significa tu nivel de poder El fueguito que ven Al lado de la vida de Scott Tengo 2 de defensa Tengo 28 de fuerza Y básicamente eso Debería comprar La próxima vez Algo de defensa Porque de verdad Que me están partiendo Bastante madre Los enemigos Y de hecho Solamente tengo una vida Ojalá en el próximo stage No me quiten esa vida Porque si no Me va a dolero mucho Bueno bueno Ustedes pueden regresar al mapa Y básicamente Les explicaré un poco mejor Cómo funciona en eso Pero básicamente Es un stat de RPG Básicamente Si tienes más fuerza Pegas más Si tienes más defensa Aguantas menos coñazo Y todo lo demás Pero bueno gente Vamos a dejar todo esto Hasta acá Fue una primera grandiosa parte De jugamos a Scott Pilgrim vs. The World Me entretuve bastante Hablando de todo lo que me encanta De Scott Pilgrim Y adivinen que Todavía quedan muchísimas cosas Que comentar Y creo que este les play Me va a encantar mucho comentarlo La verdad es que estaba tan Nunca en mi vida Hubiese esperado Puder Traer Scott Pilgrim vs. The World The Game A mi canal Pero bueno Espero que les guste mucho esta parte Después vemos a Scott Pilgrim Y en la siguiente parte Vamos a ir al segundo stage Que hay unas cámaras Y una estatua Me pregunto Cómo será el nivel Y sin más nada Me despido Hasta la próxima Chao gente de YouTube See you In that girl In your dreams Eso es normal Debería tener Una despedida general Para no inventarme Una cosa Te pregunta La despedida general